Hola a todos, gracias por venir. Mi nombre es Ryan Flanagan, soy un estudiante acá en la Universidad de Norte de Arizona de Ingeniería Ambiental y Español también. Y tengo para ustedes mi presentación, titulado Los Misterios del Quinal Vigal, un estudio en los aguas del Quinal Vigal y las consecuencias ambientales. Bueno, una breve introducción. Estudié aquí en Concepción, Chile, en la Universidad de Concepción. Y también hice la edificación en el Centro Actual de Identificaciones Científicas en Ushuaia con mi mentor Jacobo Martín de Nacimiento. Bueno, una breve introducción también. El área del estudio es muy interesante porque la frontera entre Chile y Argentina se corta, el canal casi en el medio. Y porque de la rama entre los chilenos y los argentinos no pudimos estudiar el lado chileno. Así por eso el área de nuestro estudio es la vejilla de Ushuaia por acá y el canal Vigal al este hasta el Océano Atlántico. Y también un factor muy importante es la hemofología. Y podemos ver aquí estos bajos fondos que son importantes porque los masas de agua de los Océanos Pacíficos y Atlánticos no pueden entrar. Así por eso digamos que el canal Vigal es un cuerpo de agua muy aislado. Y bueno, ¿por qué hicimos este proyecto? En el canal, en la vejilla también hay una ausencia de datos completamente. Y necesitamos este datos porque los dos lugares, los dos ambientes están cambiando muy rápidamente. Porque hay la influencia de diferentes fuentes terrestres en antropocéneos. Por ejemplo, la ciudad de Ushuaia tiene una población entre 70 y 80 mil. Y se desagua todos de sus aguas residuales en el final y en la vejilla también sin encontrar ni... Bueno, el equipo que usamos es el sensor de conductividad, temperatura y densidad, o CTD, lo que tenemos aquí. La botella de Niskin, lo que tenemos aquí también. Lo usamos para sacar muestras de agua de diferentes profundidades, de cualquier profundidad. Y también es un estudio marino, así usamos los fruques y guajitos. Bueno, la metodología y mediciones. Usamos el CTD para tomar perfiles repetitivas en el canal de la vejilla también. Podemos ver aquí estas puntas, son diferentes perfiles. Si también usamos la botella de Niskin, para sacar muestras de agua, para tomar mediciones analíticas, para tener una base de datos, para tener una correlación entre el CTD y las mediciones analíticas. Y también para ver la exactitud de nuestro CTD. Bueno, los resultados, tenemos un montón de resultados, pero eso tiene un tiempo para hablar de lo más importante. Y lo más importante es el oxígeno desuelto en la vejilla de Ushuaia. Podemos ver aquí, que es un gráfico a lo largo del canal, en la parte más norte, tenemos nuestros mínimos de oxígeno. Y también podemos ver nuestro mínimo, es 3.2 miligramos por litro. Y es importante porque las condiciones hipóxicas comienzan a concentraciones de oxígeno desuelto de 3 miligramos por litro. Así, el norte de la vejilla es en una punta peligrosa, porque las condiciones hipóxicas tienen la potencia para matar casi todo el labiota en un ambiente marino. Bueno, conclusiones preliminaria de este proyecto. Bueno, las condiciones hipóxicas están apoyando por la influencia de la ciudad y las fuentes terrestres y también la estructura vertical. Tienen un ciclo estacional con infección y homogeneidad invernal y fabricación alina y térmica durante la primavera y el verano. Bueno, ahora hablaré de mi adquisición de la idioma y de la cultura en tres partes de mi vida. La vida personal, la vida profesional y la vida universitaria. Bueno, la mayor adquisición estaba durante la vida personal, porque no pasé un montón de tiempo hablando con profesores o adultos. Y por eso adquirí un registro muy informal, porque para hablar con los chilenos se necesita aprender los chilenismos. Y por eso adquirió un registro muy importante. Tengo aquí algunas chilenismos y modismos argentinos. Son mis favoritos. Y también una palabra, un verbo muy común entre los chicos es cacharse o te cancho o cachay. La etimología de esta palabra viene de la frase to catch me en inglés y significa entenderse o me entiendes. Y bueno, la vida universitaria fue muy diferente. Tenía un registro informal también con los profesores, porque el ambiente en la universidad es más o menos tranquilo, muy relajado. Y descanso en el medio del día de dos horas para descansar, para comer, para dormir, no sé. Y por ejemplo, el horario tenía una clase que comienza a las ocho y siempre los profesores no venían hasta las ocho y media, por lo menos. Y la cultura universitaria fue casi al contrario de lo que tenemos aquí. Todos los estudiantes vienen de diferentes partes de la ciudad o de diferentes ciudades y no hay dormitorios en el campus. Así, toda la gente, todos los estudiantes pasan casi todo el día en el campus tomando, jugando fútbol, lo que sea. Puedes encontrarlo en el campus. Y también habían diferentes colegias durante nuestra tabla allí, en toma, o en para, o protestando, como sociales aquí. Y también había algunas manifestaciones. Y ambos de estos fuertes, los estudiantes están todavía, estaban jugando para la dedicación gratis para todos en el país. Y bueno, en la vida profesional, al principio, fue muy difícil, porque de dos cosas, la océanografía, antes de este proyecto, nunca he tenido ninguna experiencia con la océanografía. O sea, al principio leí, 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 y después de casi un mes, mes y media, adquirí un base de conocimientos muy bien de la océanografía. Y también un otro recuerte es la hierya de navegación. Cuando salimos al mar, no sabía casi nada, cuando me dieron mandados o lo que sea. Y también tenía un registro muy informado, también, con mi mentor. Y estábamos más como colegas, o estudiante y profesor. Y no había una jerarquía entre nosotros. Y bueno, el español chileno, con el español argentino. Como ellos ya dijeron, Chile y Argentina son dos países con un español muy distinto y muy raro. Por ejemplo, la pronunciación del doble L y la Y en Argentina se pronuncia como caille o yo tengo, en vez de yo tengo o caille. Y también la edición de la S final en Chile es muy común y puedes oírlo en todas las partes de Chile. Y, por ejemplo, no es más o menos en Chile, se pronuncia mamero. Y mi registro chileno. Al principio, cuando llegué a Chile, hablaba con diferentes personas y los chilenos no me entendieron por nada. Y me di cuenta que si bajé mi registro y no usaba las palabras de un libro en los Estados Unidos, y si perdí mi acento gringo, me entendieron mejor. Y por eso adquirí un registro chileno. Y también todavía tengo un acento argileno. Es para decir que todavía tengo diferentes partes de mi español como caille y la edición de los S. Todavía me odia los S. Y no me aprecio. La competencia intercultural, tengo el modelo de Dr. Milton J. Penney, y explico las diferentes etapas durante una experiencia extranjera. Por ejemplo, cuando volví a los Estados Unidos, el lugar de Sudamericano tenía que rechazar la de mi vida, porque los Estados Unidos es un país muy puntual. Por ejemplo, lo que, como les dije antes, no es profesional para los profesores para llegar a una clase de 30 minutos tarde. Y también lo que queda conmigo todavía es la importancia de interacción social. Por ejemplo, todo se cierra en Sudamérica en los domingos. Y es un día para celebrar la familia, los amigos de los amigos, la comida, para descansar un poquito. Es un día para descansarse. Y bueno, la exposición de mí mismo. Durante mi tiempo allá, viajaba un montón solo, y tenía la oportunidad para encontrar más de tiempos. Y encontré la independencia y la confianza para hacer lo que quiera. Y sí, durante esta etapa, no sé, encontré el mismo. Preguntas. Preguntas.